Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Tu sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas, películas Y yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel topar Sentiste que te besaba Ya luego que te estirabas Y empezaste a llorar Aquí andas contando Que no hay de volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Los hojas sin rumbo El viento arrasó